¡Ya no aguanto! ¿Quién me aguanta, Eugenio? ¡Voy a baño! Lo que no aguanto es que ya llega Navidad y esos pastores ya van a ir al nacimiento. ¿Y esos diábelos, plumípedos, metiches? Me llaman... ¿Cómo se llaman, Mariana? Oye, a ver, ¿qué haremos esta vez? Buena pregunta. ¿Qué te parece si prendemos una gran hoguera para que no puedan pasar los pastores? ¿Y si llueve? ¿Y si los amarramos? No podemos hacer eso, eso es delito. Eugenio, no sé. ¿Y Alejandro, en qué idioma habla? ¿Quién sabe? Voy a pensar en algo. ¡Vamos! ¡Ya perdimos! La Navidad Llegó la Navidad La estrella brilló en verde ¡Otra vez Navidad! Sí, Leonardo, otra vez, el nacimiento del niño de Dios. ¡Mira, ya lo pronunciaste bien! Claro, desde hace mucho. Es el nacimiento del Salvador. Sí, Daniela, pero esos diablos van a hacer que estos pastores no vayan al nacimiento. Tenemos que hacer algo. ¿Yo puedo cantar? Ya sé, Daniela, pero tenemos que hacer algo para que los diablos metiches nos inclometan. Tenemos que llevar el anunciamiento para que esos diablos metiches nos inclometan. Estoy casi seguro de que se inclometen. ¿Cómo los podemos proteger de los diablos? ¿Y si deshacemos una puerta y luego la cerramos? ¿Cómo, Daniela? ¿Una puerta dónde? Una puerta celestial. Con una llave celestial. Es cierto. Y podemos hacer la llave celestial con un código. Así, ¿cómo? ¡Ábrete, Sésimo! Pero eso es de otro cuento. Ya sé, Diego. Mejor que diga, ¡Ábrete, puerta! Mejor que diga, ¡Ábrete, puerta celestial! Muy bien, Daniela. Sí, pero está muy fácil. ¿Y si se pronuncia arameo antiguo? Ándale, Diego, ¿por fin te ocurrió algo? ¿En qué? Arameo antiguo, el idioma que hablará nuestro Salvador. Sí, muy bien. ¡Vamos! ¿Cómo que ya se acerca el invierno? Sí, Hugo, ya se siente frío. Con este frío, ni calor se siente. Qué bueno que la cosecha ya la vendimos. Pero ya la vendiste toda. Y ahora ya no tenemos trigo para hacer tortillas. Sara, pero podemos comprarlo. ¿Alguien se acerca? Hola, somos Los Ángeles. Sí, somos Los Ángeles. Sí, serán. Enunciamiento, somos Los Ángeles del Niño Dios. Sí, esos Ángeles. Porque hay otros Ángeles. No, pues sí hay muchos. Bueno, ya sabemos que son Ángeles. ¿Y? Es que les damos el anunciamiento de que ya van a ser el Niño Dios. Nuestro Salvador. Y queremos que vayan a adorarlo. Claro, los estamos esperando. Solo tienen que seguir la estrella. Pero antes hay que protegerlos de los diablillos mentirosos. Con los poderes celestiales que tenemos, pido que se abra una puerta celestial. ¿Con un código celestial? Sí, con un código celestial. Para que los mentirosos no hablen con los pastores. ¿Para que no? ¿Qué? Que se abra la puerta en este momento. Solo diciendo las palabras, ábrete puerta celestial. En arameo antiguo. Sí, en arameo antiguo ya está listo. Bueno, ya les vamos. Tenemos un montón de pendientes. Muchas gracias por protegernos de estos diablos mentiches. Gracias, luego unos vidrios. Sí serán. No, la paz, la esperanza y fe, el amor y el sopro de ti. ¿Cómo la veis, Bolsar? Muy bien, Hugo. ¿Ves? Se les ocurrieron mejores cosas. Sí, ahora esto de la puerta celestial. Verán, ya llegó el anunciamiento del niño Dios. Es nuestro Salvador y tenemos que ir a adorarlo. Y se tienen que portar bien durante el camino. No quiero llegar tarde. Tú, burro, no seas burro. Tú, perro, no le ladres a todo lo que se te encuentre. Y ustedes, caballos, no sean tan rápidos que no queremos ir corriendo. Tenemos que ir rápido y se tienen que portar bien para poder ir a tiempo. Porque no me quiero retrasar durante el camino. Todo se tiene que portar muy bien porque él es nuestro Salvador. No puede ser. ¿Qué pasó, Eugenio? Que, eso, que, nada, que esos angelitos ya se nos adelantaron. Sí, será. ¿Me está casi alejado? Ya, Mariana, no se estén burlando. Y ahora veré qué vamos a hacer. Pues vamos, ¿qué estamos esperando? Regalos y juguetes para todos por igual. Y ahora, ¿qué es esto? No sé. Sí, será. ¿Sabes qué? Creo que estos pajarracos hicieron una puerta invisible. ¿Y cómo lo podemos abrir? Con una llave invisible. ¿Y cómo lo podemos encontrar si no se ve? ¿Puede ser un código? Yo sé, algo así como, ábrete, sésamo. Puertas abiertas. Open the door. Ya se abrió. Si no me dices, no me doy cuenta. Sí, será, vámonos. Ey, mira, ahí son los pastores. Mira, Sara, ¿y estos? ¿Cómo lo hicieron para entrar? ¿Quién sabe? Cuando Alejandro dijo algo... ¿Sabes? Sareo. ¿A poco sabe arameo antiguo? No sé, pero venimos al anunciamiento de esos pajarracos. Leonardo, no sé cómo llegaron estos rojizos aquí, pero necesito que vengas. Antes que lleguen los pajarracos, les quiero decir que son mentiras todo lo que digan. Pues los pájaros, digo, los ángeles, dicen que ustedes son los mentirosos. No sé qué creer. ¡Pues a nosotros, obvio! ¿Cómo descubrieron el código de la puerta? Es que somos unos genios. Con nuestro poder de deducción lo logramos. Eso dice una metida. Ustedes son los mentirosos. Y metiches. Ustedes son los charlatanes. ¡Los engañosos! ¿Cómo la ves, Hugo? La verdad, no sé quién creer. Propongo un lobo de fútbol. El que gane, dice la verdad. ¿Qué? Me parece bien. Eh... ¡Vamos! Mariana, ponte a bailar para que distraigas al pajarraco a ese Diego. Mariana, ponte a bailar para que distraigas al pajarraco a ese Diego. Mariana, ponte a bailar para que distraigas al pajarraco a ese Diego. ¿Quién hará nuestra vida una tierra en el Edén? ¿Quién será de las razadas el pastor? Veremos la felicidad. Campanas de alegría cantan esta Navidad Paladas que carician la bienvenida y soledad Y el alma del sed y el mujer no tiene libertad Los senderos que se juntan ¿Sabes qué será? Los diabluchos tienen la verdad Sí Hugo, son los que dicen la verdad No habrá nacimiento, ¿cómo se los voy a decir a mis amigos? Esperen, si el diablillo ese dice que es tan bueno, entonces le propongo una revancha 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 Quien salta más lejos es el ganador, aparte la tienes de ganar, yo soy humano Tu poder mortal con la mala cintura, jajajaja Ya no, 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 ya Chau, chau, chau. ¡Los diablos son unos mentirosos! ¡Váyanse! Gracias pastores por su apoyo y recuerden, la estrella los guiará. Siempre y cuando lo puedan ver. Ahora cómo sabremos dónde nacerán. ¿Cómo que tiene truco? Necesita un idioma diferente. No es el arameo. Es el idioma musical. Escuchen y miren. 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 Sara, mira la estrella. Sí, ya la veo. Vamos a seguirla. La Navidad Llegó la Navidad Voy a hacer estas K-Pops para Eugenio, Mariana y Alejandro. Mientras esperamos, porque todos están emocionados con el nacimiento y nosotros con hambre. Traje estas K-Pops deliciosas para esperar mientras pasa todo. ¿K-Pops deliciosas? Sí. ¿Y si le damos K-Pops a los pastores antes que lleguen? ¿Cuándole o si no van al nacimiento y se quedan comiendo? Sí, son unos glotones. No, es que hice muy poquitos y solo alcanza para nosotros. La multiplicación de los pasteles. ¿Podemos? ¿Ves? ¿Ves? Sí. Sí. ¡Qué rica, rica! Sí. Pero nada más poquito. El nacimiento. ¡Vamos! 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 Dios en el cielo. Y en la tierra paz. Dios en el cielo. Para los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias, señor. Dios rey celestial, Dios Padre, todo poderoso, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, poderoso del Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te enviará de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra bíblica. Ah, tú que estás sentado a la derecha del Padre, te enviará de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú. Amén, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Les deseamos Feliz Navidad, con cariño y con amor. Que la fe, la esperanza, sea un buen Señor, que vuele en tu interior, y la convivencia, familia, campanas, se escuchan sonar. El frío te hace recordar. Nacerá un niño salvador del mundo, Para dar amor. Y con fe podemos soñar. Y con fe tus ideas se hacen realidad. Y la felicidad verás llegar simplemente a tu vida. La luz sonríe para todos. 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 La luz sonríe para todos.